difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 17 de marzo la iglesia celebra la fiesta de san patricio obispo misionero y patrono de irlanda el patronazgo de irlanda lo ostenta junto a santa brígida y san columba san patricio es considerado tradicionalmente como aquel que introdujo el cristianismo en irlanda en los tiempos de la expansión del evangelio en la europa insular ciertamente el cristianismo había arribado años antes a la isla pero no fue hasta la llegada de patricio que el mensaje de cristo pudo difundirse ampliamente y echar raíces en la cultura por eso la historia ha denominado a san patricio como el apóstol de irlanda san patricio nació en britania hoy gran bretaña alrededor del año 385 su padre fue cristiano y ejerció el diaconado siendo muy joven su casa fue saqueada por unos delincuentes que se lo llevaron rumbo a la isla de irlanda donde fue vendido y trabajó en condición de esclavo durante seis años patricio prácticamente vivió a la intemperie cuidando ovejas hasta que pudo escapar y regresar a casa después de haber recobrado su libertad inició el camino espiritual que lo conduciría al sacerdocio y posteriormente en la madurez a ser ordenado obispo de las tierras en las que fue esclavizado sólo gracias a aquellos amargos años patricio pudo reencontrarse con su fe o conocerla de veras puesto que no había guardado nada de lo que le fue enseñado al punto que él mismo escribe en sus confesiones yo no creía en el dios verdadero sin embargo dios tocaría su corazón y lo rescataría de las pesadas cadenas que aprisionaban su alma yo era como una piedra en una profunda mina y aquel que es poderoso vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared de britania se traslada a las galias hoy francia donde empieza a profundizar en la fe cristiana allí es ordenado sacerdote por san germán de auxerro tras una visión decide deshacerse de sus propiedades y enrumbar a irlanda donde entendía que dios lo mandaba a evangelizar el número de cristianos en esa isla iba en aumento y el papa tomó la decisión de nombrar un obispo para atender a la creciente comunidad sin embargo el designado para ocupar la sede episcopal fallece repentinamente y el cargo recae en patricio ya en irlanda como obispo san patricio se enfrentó a los druidas paganos que controlaban políticamente el territorio insular y también a los pelagianos herejes que por ese entonces confundían a los fieles san patricio en un contexto tan difícil como ese nunca cesó en el esfuerzo por lograr la unidad doctrinal de los católicos mientras extendía el cristianismo y su cultura por irlanda construyendo abadías y más templos tradicionalmente se dice que usó el trébol de tres puntas para explicar la naturaleza divina san patricio solía usar esta hoja para acercar a sus oyentes a la trinidad haciendo una analogía entre las tres puntas de la hoja de trébol y las tres personas divinas distintas y distinguibles pero que componen una sola realidad esto equivale trinitariamente hablando a dios padre dios hijo y dios espíritu santo tres personas y un solo dios verdadero hoy el trébol es el símbolo de irlanda se cuenta que un sábado santo cuando san patricio encendió el fuego de la vigilia pascual un grupo de druidas irrumpió en la liturgia e intentó apagar la fogata sin tener éxito entonces uno de ellos mientras era expulsado del lugar exclamó con pesar el fuego de la religión que patricio ha encendido se extenderá por toda la isla era un lamento un maticinio de que el fuego arrasaría con irlanda y produciría su destrucción con el tiempo aquella queja se tornó en profecía pero en el sentido opuesto el fuego símbolo de la luz de cristo se extendería efectivamente pero para encender el corazón de los irlandeses con el amor a dios una de las mayores preocupaciones del santo fue la formación de un clero local dios bendijo su celo pastoral atrayendo a muchos hombres al sacerdocio el florecimiento de las vocaciones permitió que la iglesia se organizara con solidez lo que forzó la presencia de más obispos san patricio influyó positivamente en la reforma de las leyes civiles de irlanda a través de principios propios de la moral católica entre otras cosas el reconocimiento de aquel legado es indispensable para valorar la contribución de este santo como de la iglesia en general en la formación de la nación irlandesa y del espíritu británico al final de su vida san patricio escribió sus confesiones citadas más arriba obra autobiográfica en la que plasmó sus memorias tanto las vicisitudes que tuvo como pastor como su sentir sobre el crecimiento del pueblo de dios en britania san patricio fue convocado a la casa del padre en el año 461 y fue sepultado en saúl región de stratford lab lugar en donde mandó edificar la primera iglesia déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones